Bien, bueno, ahora ya vamos al tercer paso. El primer paso fue la inscripción, ya tenemos nuestro número de distribuidor, nuestro número ADI, hicimos la contraseña y ahora vamos a hacer el primer pedido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir arriba, a la derecha, en la punta donde están las tres líneas, como siempre, ahí, bueno, entramos ahí, vamos a ir al medio, donde dice acceso al distribuidor, hacemos clic ahí, y ahí vamos a poner, donde dice, voy a agrandarlo un poquitín, así lo ven bien, en el primer cuadradito va el número de distribuidor que me dieron, y abajo va la contraseña que yo creé, así que voy a poner esto, pero ya lo tengo guardado, lo pueden guardar en el celular para que ya puedan entrar fácilmente, y automáticamente va a entrar. Le va a saltar esto, dice, advertencia, querido distribuidor, dado que estamos migrando de nuevo en el plano, o cualquier cosa que le aparezca, ponen cerrar, lo pueden leer si quieren, vamos a poner ahí, y me va a saltar esto, está Vida Natural, Bienvenido, Velasquez Adriano, y demás. Van a ver justamente que dice, ahí en el costadito, inicio, chiquitito, ahí, muy chiquitito, ahí, bueno, ahí, muy chiquitito, después voy a decir bien, dice, hace clic en la imagen, y envía por Whatsapp este formulario, está, o copia y pega este link. Este link es para personas que yo quiero ingresar, está, y dice, patrocina a quien quieras invitar o formar parte de tu equipo. Cuando ahí quiere ingresar, hacen clic ahí, y le mandan este link a la persona para que haga lo mismo que ustedes. Para eso está este link. Y abajo, voy a agrandarlo un poco, igual eso después le voy a explicar bien cómo hacerlo, si no se complica mucho. Y abajo está, digamos, todo, digamos, lo que tiene la oficina virtual. El control de la red, de las promociones, lista de precios, club de exclusivos, puntos de premios, mis reintegros, los pedidos, y un montón de cositas más. Vamos a ponerlo así. Para hacer el primer pedido, está, hay como un error, porque todavía no se ven, no se ve nada, pero voy a ir al lado donde dice inicio, acá, a la izquierda, está, y voy a hacer clic al lado donde dice inicio, está inicio, pero yo voy a hacer clic al lado, clic, y ahí van a ver que dice hacer tu pedido y aparece mágicamente la lista. Van a ver que dice arriba, está, vamos a ver acá, dice puntos calificables, precio base y el total. Entonces, y acá está la lista. Esta lista, van a ver en realidad que aparece como un poquito, ahí, porque tengo que hacer, poner el dedo encima, está, tenerlo quieto ahí, y lo subo, y ahí van apareciendo todos los otros productos, está, no se ven ahí, está, pero mientras yo lo voy subiendo, se van viendo todos los productos que tenemos en vida natural, ven, así, puedo subirlo, y bajarlo, siempre con el dedo en la pantalla del celular. Bueno, vamos a empezar acá, les voy explicando un poquito, está el código, el primero es el código, es de cada producto, el precio, base, los puntos calificables que tienen cada producto, el producto, el precio, y acá voy a poner la cantidad de cuántos productos quiero, está. Cuando yo hago mi primer compra, está, mi primer compra en vida natural, recuerden que hay dos formas, una es con el kit de inicio, el tema, les voy a mostrar los kits de inicio, vamos a hacer, vamos a catar, acá están los cuatro kits de inicio que hay, que tienen vida natural. Esto me lo pueden pedir, o se lo pueden pedir al distribuidor, digamos, que los contactó, pueden, para poder ver cuál es cada uno. Pueden ingresar con el kit de inicio, está, o pueden ingresar con la compra mínima de 200 puntos. La diferencia está que en el kit de inicio no tiene puntos calificables, como verán dice cero acá, está, no tiene, entonces no le va a sumar puntos, pero ustedes a una compra de 200 puntos, ya tienen 200 puntos a favor de ustedes. Por eso que está bueno, en la primer, en el ingreso, está, comprar con 200 puntos los productos que quiero yo. Otra forma también es comprar el kit de inicio y los productos que uno quiera, está. ¿Cómo lo voy a hacer? Un ejemplo, está, vamos a hacer los productos acá, está, entonces, voy a ir un ejemplo al ajo, que yo tiré ajo, está, ahí está, ven que está el ajo, hago clic en el cuadradito, está, y pongo uno, un ejemplo. Al poner uno, si ustedes ven arriba, está, acá arriba, ya se ponen los puntos calificables, el precio base, está, y ahí donde dice el total, está, el precio justamente del producto. Está, a mí, yo tengo un descuento, obviamente, porque soy máster ahora, entonces van a ver, obviamente, que el precio del ajo es 2.591, está, lo que le sale, digamos, a una persona, digamos, que recién comienza, que es bronce, pero yo, como soy máster, me sale 1.000, ahí van a ver la diferencia, 1.813, está, por eso está bueno, digamos, el plan de negocio, porque nos sale mucho más económico a nosotros. Entonces, si yo compro uno, sale eso, si yo lo borro, y puedo poner 2, van a ver que me sale 3.627 los dos, está, y así voy sumando, está, voy sumando, puedo sumar un ejemplo, voy a ver otra cosa más, voy a sumar un ejemplo, un ADE, ¿no?, un ADE, que es el producto para bajar de peso, la adelgazante, pongo lo que voy a sumar, tengo que sumar, recuerden, 200 puntos, el que comienza tiene que sumar 200 puntos, ¿qué lo van a ver acá?, ahí dice puntos calificables, mínimo 200 puntos, y ahí pueden comprar más, ¿no?, un ejemplo, quiero un acondicionador, voy a poner un acondicionador, un ejemplo, voy a poner, ya compré el ADE, una gueta normal, voy a poner una gueta normal, ahí está, entonces, vamos a poner un alcohol en gel, un ejemplo, un alcohol en gel, estoy haciendo así como algo general, ¿no?, para que ustedes tengan en cuenta, ustedes pueden ver bien después los productos que ustedes quieran, una aloe vera, nunca está mal una aloe vera, pero limpio el estómago, ¿está?, sigo viendo los productos, a ver, un ARG7, un ARG7, una bomba, así que bueno, una bomba, ya, ya, miren, ya tengo 223 puntos, o sea que yo ahí, ya con estos puntos, ya puedo comprar, ni hacer mi primer compra, ¿está?, entonces, al tener 200 mínimos, o un poquito más, ya puedo, digamos, hacer la compra mínima de inicio, recuerden que me dan con esta compra mínima de inicio, ya soy bronce, y ya tengo una licencia de un año, yo un año puedo comprar los productos a precio distribuidor, que es hasta el 100%, que no, que la verdad que es la única empresa que te da esta posibilidad, una vez que ya yo tengo todos los productos, ¿está?, vamos a ir acá arriba, vamos a ir acá, ahí, arriba a la derecha, miren que dice siguiente acá, hacen clic en siguiente, ¿está?, y ahí va a estar una lista de todos los productos que ustedes compraron, está para que lo vean bien, si está bien, lo revisan, si no está correcto, van para atrás, ponen cancelar, ¿está?, y lo vuelven a elegir lo que ustedes se olvidaron, o algo, ¿no?, una vez que están ya, ya está listo, voy a poner siguiente, y me va a saltar acá, digamos, en esta, en esta página, está, ahí me salta el total del producto, ¿está?, y acá dice, es un pedido, unificado, unificado es cuando yo, digamos, quiero unificar el envío, ¿está?, es cuando yo tengo otro distribuidor que conozco, ¿está?, y quiero unificar mi producto con la otra persona para que me lo manden juntos, muchos hacen esto para, digamos, pagar juntos el tema del envío, o cuando alguien no está en su domicilio, está, entonces, lo mandan a otro distribuidor, y cuando puede, lo retira en ese domicilio, muchos lo hicieron así, no están en el domicilio o algo, entonces, me lo mandan a mí, en nuestra oficina, nosotros estamos, por ejemplo, acá en Congreso, en Buenos Aires, lo mandan aquí, y bueno, después lo retiran acá, ¿no?, ustedes según dónde están pueden hacerle eso, pero acá, eso es unificado, dice, es un pedido unificado, en mi caso voy a poner no, porque como ustedes quieren que se los, llegue a su domicilio, ¿no?, van a poner no, ponemos no, ¿está?, método de entrega, está, van a ver, vamos a poner ahí, clic, y va a saltar esto, puerta a puerta, hasta 40 kilómetros de oficinas centrales, esto es cuando es en Buenos Aires, y es cerca, está, entonces voy a poner ahí, retiro en la oficina, si uno va a buscar en la oficina, o transporte cuando es en las provincias, fuera de Buenos Aires, ¿está?, vamos a poner en este caso, yo estoy en Buenos Aires, voy a cliquear puerta a puerta, ¿está?, entonces ahí me va a salir, forma de pago, ¿está?, hago clic, ¿está?, ahí tengo toda la forma de pago, depósito, transferencia, bancaria, efectivo en la oficina, si lo voy a buscar, efectivo, reparto puerta a puerta, si tengo que pagar el efectivo, dar el efectivo cuando me lo entregan, tarjeta de débito o crédito, si yo tengo cuenta en mercado pago, tengo que poner ese, donde dice tarjeta de débito y crédito, entonces cuando yo hago el pedido, está automáticamente, al final ya me lo cobra automáticamente desde mercado pago, está bárbaro porque es automático esto, todas las billetes virtuales abajo, ¿viste?, bueno, hago clic en cualquiera de ellas, yo siempre hago tarjeta de crédito porque tengo un mercado pago, ¿está?, y me va a saltar esto, dice, si por cualquier inconveniente no pueda finalizar la operación, de pago con tarjeta, debe eliminar el pedido de mis pedidos y volver a realizar el mismo, seleccionando una forma de pago diferente, hacemos clic acá, ¿está?, me va a saltar esto, ya, forma de pago, el domicilio, bueno, ponen el domicilio, ustedes en realidad, provincia, localidad, código postal, todos los datos, ya quedan grabados ahí, lo pueden ir cambiando también, una vez que está todo bien clarito, está ahí, hacen clic en acepto, está términos y condiciones, y finalizar mi pedido, una vez que financian el pedido, ya está listo, ahí pueden bajar el pedido, y ya está, en muchos casos lo que hacemos también es mandar un mensaje, está, a Vida Natural, me pueden pedir el número, pueden pedir el número del distribuidor con el cual están trabajando ustedes, que los contactó, y mandamos, digamos, un mensaje a cobranzas, informándoles del pedido que hice, aquellos que hicieron, digamos, un pedido así, como yo, por mercado pago, no hace falta, está, pero en muchos casos, digamos, que quieren hacerlo, para, digamos, para asegurarse, lo pueden mandar, en realidad, aquellos que tienen que pagar en efectivo, otra forma de pago y demás, pueden contactarse con ellos, o recuerden también llamar a Vida Natural por cualquier duda que tengan, está, así que, bueno, cualquier duda, nos están llamando, o se están contactando con el distribuidor que los contactó. Un abrazo gigante, y los felicito desde ya por haber ingresado a esta empresa tan maravillosa que es Vida Natural.